Ante los constantes incendios que se han registrado por las altas temperaturas, el subdirector de Protección Civil de Ticimín, Luis Arceo, hizo un llamado a la ciudadanía de extremar precauciones para prevenir los siniestros. Por otra parte, se han tenido buenos resultados en la jornada de donación de sangre organizada por la Embajada Mundial de Activistas por la Paz, que este martes se realizó en el Instituto Tecnológico de Ticimín. En otro asunto, la madrugada de este martes, Manuel Chiel Camal ingresó al Hospital San Carlos, debido a que presentaba una herida de bala que le propinó un compañero con el que ingería bebidas alcohólicas. El proyectil perforó el pecho y el pulmón del Chiel Camal y el agresor fue detenido y puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado. Con imágenes e información de Alejandro Ocho, Notivisión.